En países como Colombia, donde normalmente se sataniza el arte como modelo de expresión cultural de las personas, hemos decidido salir a preguntarle a la gente qué piensa sobre el graffiti y el impacto sociocultural que este trae a la sociedad. Soy Levi Rincón y este es un nuevo Vox Poc para El Clavo TV. Sean todos bienvenidos. ¿Crees vos que el graffiti debe ser considerado como un arte en este país? Sí, definitivamente. Es una forma de expresión y la expresión no se niega y se coarta. ¿Piensa usted que el graffiti puede ser considerado como un arte en este país? Sí, ¿por qué no? Es una necesidad para... ¿Qué opina usted si ese arte de pronto lo tiene usted al frente de su casa con un letrero que diga Te amo, pechocha. Atentamente, pinquilora. No, pues, no es debido. ¿Crees vos que el graffiti debe ser considerado un arte en este país? Me parece que sí, porque expresa muchas cosas que realmente hacen falta en esta sociedad. ¿Crees vos que el graffiti debe ser considerado un arte en este país? Claro que sí, aparte no solo es arte sino también cultura. Nos representan muy buenos artistas, hay muy buenos dibujos y nos empeñamos en hacer rescatar los valores de Cali, la cultura de Cali, las cosas van a ser muchísimo mejor. ¿Qué pintarías vos en una pared? La verdad no sé, no sé realmente qué pintaría. ¿Crees vos que el graffiti debe ser considerado un arte en este país? Uy, por supuesto. Sobre todo cuando uno ve que los muslos llenan de propaganda barata, propaganda que no deja nada. Y ver arte en las paredes, pues, te distensiona la mente. Sí, entonces más graffiti y menos publicidad inservible. Es correcto. ¿Cree usted que el graffiti debe ser considerado como un arte en este país? Sí, claro, el graffiti sí. ¿Qué opina si usted de pronto llega a su casa y pilla la pared pintada con un letrero que diga acabemos con todo, atentamente, don Gediondo? No, pues, desde el punto de vista humorístico, pues, yo lo entendería, ¿no? Pero, pues, si hay otra intención, yo no lo acepto. Entonces, al fin no. Pues no. Escuchando las opiniones de las personas nos damos cuenta que el graffiti sí es aceptado como un modelo de expresión artística en nuestra ciudad. La invitación es para que el Estado empiece a apoyar a nuestros artistas y les brinden espacios para que puedan dibujar y plasmar su arte en los diferentes muros de Cali. Soy Levi Rincón y este fue un nuevo Vox Pop para El Clavo TV.